Pues mi nombre es en sí por mi color. En el grupo donde yo me inicié, todos teníamos una característica o qué será, algo que ver con el payaso, porque había uno que era flaquito y alto, se llamaba Tallarín de la Sopa Aguada, por lo delgadito, así era la sopa Tallarín. Otro que era chaparrito, para no decir renano, le decíamos renato, un gordito peloncito que tiene un copetito, copetín, y yo como era el más negrito del grupo me pusieron carboncito. Pues fue un accidente, yo trabajaba de mesero en un restaurante, y bajé al centro, al puerto, a mirar a los payasos que ya había visto yo actuando. Lo que me llamó la atención de ellos, que no eran los payasos que cantaban, y dicho uno, y dicho no, ellos saltaban aros de fuego, hacían acrobacias, hacían algo que ver siempre con lo que a mí me gustó, los saltos. Desde niño me gustó nadar y brincar, y un día me atrevía a tocar al payaso y decirle, ya me lo sé, y él me dijo, ¿de verás? Le dije, sí. Le dijo, ven mañana, te maquillo y lo hacemos. Perfecto. Fui al siguiente día, me maquilló, e hicimos una rutina de casi una hora, para nombres, gradas, biblia, mar, pim, pim, pompón, y perfumes. ¿Qué quedó? Me dijo a mí que perfecta. De ahí, hasta ahorita no he parado. Pero, a partir de estos momentos, y estos unos, ¿qué será? De cinco años para acá, he dejado de trabajar. Ya he dejado esta profesión, porque ya me dedico a ella, ya la siento más mía. Yo no entendía esa frase antes, que me decían, el día que te guste lo que haces, vas a dejar de trabajar. Porque la palabra trabajar lo dice, trabajo. Y ya no, ya me encuentro más, lo siento más, porque parte de ella ha sido lo que me ha enseñado en verdad lo que es la vida. Valores que yo nunca tuve, que no conocí, porque en mi casa no tuvimos ese tipo de vida. No porque no quisiéramos, eran otros tiempos. Mi mamá estaba muy ocupada, era madre soltera, me dio lo que pudo. Y todo eso lo fui aprendiendo aquí en El Payaso, al ver otras personas. Aprendí a querer a mis amigos, a respetarlos, a compartirlos. Porque esta profesión es muy celosa, algunos compañeros si saben algo o no, te lo quieren compartir. Más sin embargo, uno empieza a agarrar un valor tan bonito, aparte de que te da la vida y nuestro padre, que nos enseña a sonreír, a pesar de lo que traigamos encima. Y es lo que me ha dado más fuerza hasta ahorita. A intentar sobrellevar, porque pues como todo ser humano, ¿verdad? Pues no soy perfecto, y a veces me quiebro. Por ello empecé a hacer deporte, para empezar a sacar ciertas cosas y liberar mi mente un poco. Porque cuando estás un poco, no un poco, mucho en descanso, tu cerebro empieza a trabajar de más. Y cuando estás muy activo y comes bien, como que tomas la vida con más positivismo. Ves todo más bonito, escuchas mejor a las personas que están a tu lado, les pones más atención. Y muy poco te enfadas. Hace 12 años exactamente, yo estaba en la ciudad de Colima, Colima. Faltaban dos días para terminar el evento que teníamos con un DIF municipal de ahí. Y me avisaron que mi mamá se estaba yendo. Y yo dije que sí, que la iba a alcanzar. Y ella estaba en el puerto de Acapulco, de Colima a Acapulco. Y yo, eran, o son, 12 horas. Y no, no la alcancé. Gracias que nos tuviste en cuenta, Señor. Pero ante todo, Señor, estamos agradecidos con Dios y contigo. Gracias, Padre, por acordarte de nosotros los presos. Siempre te llevamos en nuestro corazón. Porque cada vez que te vemos, vemos esa alegría en tus ojos, en tu imagen del Espíritu Santo que está sobre de ti. Y te digo, gracias por ser como eres. Sí, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios siempre elige al que cree que va a ser su apóstol. El mensaje que nos va a dar. Y gracias por ser tan humilde con nosotros, Señor. Con esa humildad que tienes. Gracias, Señor, por visitarnos. En todas nuestras oraciones, te tenemos en cuenta, Señor. Y sabemos que tú también nos tienes en tus oraciones. Padre, te bendecimos desde aquí. Te mandamos una bendición. Todos mis hermanos, los presos de aquí, del CRS, te damos las gracias por venir a esta tierra. Esta tierra tan hermosa. Gracias, Padre. Se agarraron llorando, agarrados de la reja de mi celda. Y me dijeron que qué quería. Y yo les dije, pues yo quiero que me traigas unos cigarros, ¿verdad? Y un encendedor. A la semana siguiente llegaron y en lugar de darme los cigarros o el encendedor, me dieron las sagradas escrituras y me dieron unos lentes que parecía que me los habían graduado especialmente para mis ojos porque duré con ellos pues bastante tiempo, años, y no necesitaba de volver a graduarme. Entonces, empecé a leerla de día, de noche, de día, de noche, y no la solté, no la solté, no la solté, no la soltaba. Y me hablaban y yo no hacía caso. Nomás comía. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y va a decir que soy fanático, no sé qué piensa la gente, pero escuché dentro de mí que decía, termínala y de aquí vas a salir, el día que la termines vas a salir. Entonces yo veía por un medio de un agujerito que entraba de luz, que entraba un rayo de luz así por la reja y yo seguía leyendo, leyendo. El día que la terminé, ese día me dijeron, agarra tus cosas, salte. Y yo en el tiempo veía que aún iban los hermanos aquí de capilla esta, que gracias a Dios ya se fueron todos. Y yo veía que ellos tenían una alegría, tenían una paz, tenían un amor grande, no sé, yo les veía muy diferentes, demasiado diferentes al grado de que yo veía luces alrededor de ellos. Yo dije, cuando yo salga de aquí me voy a ir con ellos. El día que yo salí de ahí, me vine y di la vuelta por aquí y no pasé de la puerta de la capilla cuando me hablaron y me dicen, esa es tu casa. Y volteo, y era el padre Olegario, el que cuidaba aquí. Y así pasó el tiempo, pasó el tiempo y yo padecía muchas enfermedades, padecía muchos dolores en mi cuerpo, me daba esa migraña fuertemente, mucho dolor, tenía úlceras gástricas que al tomar agua me dolía y al transcurso de estarme alimentando yo de la oración y de la palabra de Dios y hablando, comunicándome con él, empezaron a quitarseme todos los dolores y todas mis enfermedades y después yo discerní pues en mí que uno se provoca todo eso por falta de perdonar a los demás hermanos porque yo sentía odio, rencor, sentía sentimientos de venganza que decía saliendo y saliendo voy a hacer esto, saliendo voy a hacer aquello, aquellos que me tienen en este lugar. y se me fue quitando, se me fue quitando, se me fue quitando y al grado que el remedio para mí, pues Dios, que Dios no se equivoca. Me empecé a pedir por esas personas, empecé a pedir por las personas que me habían golpeado, que me vean, inclusive yo tengo dos hermanos de los cuales uno ha venido a verme, hasta hoy viene uno que ya para morir mi madre, en paz descanse, vino a traérmela y él es el que viene cada seis meses a visitarme. Entonces, pasó el tiempo, y le repito, a base de estar pidiendo por aquellas personas, hoy siento que las amo.